Los movimientos, en este caso el mercado de pases, tanto técnicos, jugadores, en el fútbol argentino. Y arrancamos hablando de los dos más grandes. Sí, Boca, 14. Para la confirmación de Diego Martínez que logró la rescisión de Huracán. Comienza en el día de mañana los trabajos. Papelonazo, eh. Y fue tratado y me parece que no es una novela tan larga, una situación tan fácil de resolver, ¿no? Cuando los actores, Huracán por reclamar, Diego Martínez por querer rescindir un contrato que todavía tenía pactado con la institución. Además, y después que se entiende el salto hacia Boca, lo que no se entiende mucho es por qué decidió no devolver ese dinero para destrabar. Pero ya está. Yo no lo entiendo. La verdad que cuando un técnico, bueno, asume un compromiso, tiene que tener la suficiente responsabilidad que muchas veces no tienen los dirigentes. Yo te digo que es profesionalismo también. Los dirigentes no la tienen, ¿eh? Porque vos tenés que tener la ética de decir, primero hablé con un club cuando tenía contrato. Porque después los técnicos, en términos generales, no les gusta, a nadie le gusta que estén hablando de uno de una situación contractual cuando uno tiene una vinculación con una institución. Esto está muy claro, ¿no? Después me parece también preocupante que Boca ponga todas sus expectativas en un jugador como Vanega. Sí. Gran jugador. La primera cara sería la primera cara. Con gran paso por el club, pero que hoy está de vuelta, ¿no? Sí, es un nombre importante, no en cuanto al rendimiento y su actualidad, en realidad, ¿no? Un buen ejemplo, el que te puede dar River, ¿no? Con los regresos que la verdad que fueron opacos en este último. Sí, sí, sí. Tanto el de Lanzi. Lanzi, exactamente, iba a decir lo mismo. El Pitti por ahora. El Pitti también, con muy poquito del Pitti, creo que no alcanza para lo que necesita River, ¿no? Y complicándole la vida, ya que hablamos de River ahora, por ejemplo, a la negociación de uno de los jugadores que pinta como crack mundial, como el Diablito Echeverry. Porque si no hubiera estado ni Lanzini ni el Pitti Martínez, seguramente desde hace seis meses que hubiera tenido mucho ruedo. Sí, igual es un chico, todavía hay que llevarlo. Y no se habría enojado, ¿eh? Y lo más importante es tener en cuenta que River pone los pies sobre la tierra respecto de la situación, porque se había asustado cuando dijeron que Diablito no iba a renovar con River. Bueno, está todo zanjado. La realidad es que se va a quedar un año aprentamos. 25 millones de euros para River, un millón para el equipo chaqueño que lo formó. Exactamente. Derecho de formación. Bueno, y Alario que esta vez... Y Alario que puede abrir la puerta para volver. Este sí sería un buen regreso. Porque él tiene ganas. Claro, no con una actualidad en Alemania. Roto. Extraordinada, claro, con recuperación y demás de una lesión, pero de alguna manera es la relación de Vanega con Boca, ¿no? El recuperar un nombre importante más allá de lo que deba aprobar futbolísticamente en el campo de juego. Pero un goleador inobjetable que fuera para River en Copas Libertadores de América. Igual me parece que es diferente, ¿eh? La llegada de Alario llega en un momento... De más vigencia. De más vigencia. De más vigencia y de un fútbol mucho más competitivo que el de Medio Oriente, ¿no? Bueno, también hay un chico uruguayo, ¿eh? También de 21 años. Hay muchas opciones para River que todavía no ha soltado nombres, pero sí haría una incursión por el fútbol uruguayo para atraer eso que siempre le sale y le salió históricamente también a River, Ale. Bueno, aparte la relación con Nico de la Cruz, por ejemplo. Paco Casal con Francescoli, ¿no? Exactamente. Y yo creo que lo de Enzo, Francescoli tiene vital importancia en este tipo de situaciones, en las contrataciones, en lo que significan los procesos y también en la evolución de los jugadores. Bueno, en un rato hablamos de las pretemporadas y todo lo que se viene. Cuando quieras, cuando quieras. Gracias, que llegó. Bucky River, que ya arrancan entonces, le ponen punto de partida a lo que es la presentación para la temporada Copa de la Liga que comienza a fines de enero, a la vuelta de la esquina. En un rato nada más. Seguimos.